En el Covache estamos realizando la primera carrera del Día del Estudiante, la cual tiene como objetivo vincular a los padres de familia, alumnos, autoridades, tanto locales como del Estado que nos estarán acompañando, para poder tener una convivencia entre todos, como siempre hemos manifestado, como familia Covache. La carrera empezará realmente a las 8 de la mañana en Presidencia Municipal con el registro. Desde las 7.30 estarán registrando los últimos que lleguen ahí para otorgarles su número. Tendremos una pequeña ceremonia de honores a la bandera con las autoridades municipales y las autoridades de dirección general. Estará por aquí con nosotros tanto el presidente municipal, el ciudadano Arnulfo Urbiola y la directora general de colegio de bachilleros, la doctora Rita Salinas. Terminando los honores, inmediatamente procedemos al banderazo de salida frente a Palacio Municipal y se hará un recorrido de 3 kilómetros por las calles circunvecinas al Palacio y para venir a terminar aquí frente al Covache número 20. Sí, comentarles también que las inscripciones son gratuitas. Ya tenemos aproximadamente 300 personas inscritas que van a participar y pues esperamos que se sumen todos los demás que gusten en esta actividad lúdica y que va en beneficio de la sociedad rioberdense para mejorar nuestra salud y mejorar el estatus en el que estamos. Estamos invitando a toda la población en general, hay distintas categorías, jóvenes de secundaria en el cual se va a premiar a los tres primeros lugares, tanto en varonil como femenil y el premio consta de su medalla, más aparte una beca de inscripción para lo que es el bachillerato. También tendremos la categoría de nivel media superior en la que estarán participando tanto nuestros alumnos como alumnos de los distintos bachilleratos de aquí de la zona. Estarán participando también en categoría libre femenil, que la denominamos para madres de familia pero aunque es para libre ahí para todas las mujeres que gusten participar y la categoría libre varonil, a estas últimas dos se premiarán con medallas a los tres primeros lugares y les estaremos dando medalla de participación a los primeros 100 que lleguen en la carrera. Al término pues tenemos aquí en el plantel el festejo que nosotros conjuntamos, el festejo del mes de mayo en el cual vamos a celebrar principalmente al estudiante que es la parte que nos alimenta, que queremos que regresen a estas actividades que se detuvieron por pandemia.